En Inglaterra crearon un embrión sintético a partir de cédulas madres de ratones. Un equipo de la Universidad de Cambridge, liderado por una bióloga, ha desarrollado embriones sintéticos sin la necesidad de emplear células sexuales, únicamente a partir de células madres de ratones. Los resultados fueron publicados. Se trata de un experimento que amplía el conocimiento sobre los embarazos que puede arrojar luz sobre el estudio de problemas durante el proceso del mismo. ¡Gracias!